Así es amigos, ¿quién va a arreglar ahora los electrodomésticos que se van a estar dañando o cualquier aparato electrónico que se va a dañar por ese prende y apaga, esa entrada y llegada de energía? Yo les digo la verdad, cuando yo estoy en mi casa es como que antes de que llegue la energía es como dos fogonazos de energía que como que prueban el sistema, que se yo, y eso es prende y apaga los sistemas, es una cosa que te pone a pensar como que ya lo menos, o sea, tus manos te van a terminar dañando todo lo que tú tienes en tu casa y no solo te vas a quedar sin poder trabajar, sino sin electrodomésticos, porque esta es una avenida a ida toditos los días, ¿no? Cuando se va y cuando viene, más o menos unas cuatro veces al día que te hacen ese show, ¿no? De conectarte y desconectarte la energía, que son bombonazos de energía que le caen a tus electrodomésticos, si no tienes un regulador o algo, la situación se puede poner muy difícil. Entonces eso es lo que la gente se está preguntando, oye, ¿y ahora a quién yo le voy a reclamar esta situación? Incluso hasta el propio Pautero Vera sale a dar una declaración donde muestra una declaración de un personaje que ya se le ha dañado el electrodoméstico y dice, ¿y ahora a quién le voy a reclamar? Claro, muchos van a decir, ah, no, se te dañó por otra cosa, pero ¿y ahora le quieres echar al gobierno? No, o sea, estamos diciendo de que esto va a ser rey, que esto es rey, estas cosas que van a pasar, van a ser, son cosas reales las que van a pasar. Si es que ya no están pasando, que se les dañó los electrodomésticos, ustedes, amigos, los que nos siguen en nuestra red, son 54 mil suscriptores, muchas gracias por eso. De paso, estamos creciendo muy bien en esta plataforma, les agradecemos, un saludo para todos. Si les ha pasado eso, pónganlo en los comentarios, y así de paso van denunciando esta situación, porque eso el gobierno no te lo va a decir, no lo va a sacar en medios de comunicación, o haciendo un video TikTok donde diga, ¿sabes qué? Se te dañó el electrodoméstico por los zapones, no te preocupes, el gobierno está contigo, ven, nosotros te lo arreglamos a mitad de precio, te vamos a dar un bono, comprueba que se te ha dañado el electrodoméstico y te vamos a dar reglas, no, 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 no te va a decir nada de eso, no, un medio nacional gigante no te va a decir, eh, el gobierno, mire lo que está pasando, mire los consecuencias, no, no te va a decir absolutamente nada. Y eso es todos los días, boom, 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 los zapones, es un shock que le está pegando a los electrodomésticos muy fuertes, y que puede dar un golpe a la economía de las familias, aún más de lo que ya se le está dando con la situación de no poder trabajar regularmente o normalmente por esta situación de los zapones, que no sabemos hasta cuándo va a ser, porque el ministro dijo, solo Dios sabe cuándo se va a acabar esto. Así es, amigos, tenemos un video interesante, y hemos querido hacerlo de parte, mostrando qué es la realidad, amigos, por eso lo queremos mostrar de los propios, de los propios periodistas de derecha, cómo muestran esta realidad, que está golpeando el país y que el gobierno está calladito también de... Estaba grabando, verás, y se me acerca uno de las personas que me atiende en el Bankers Club y me dice esto, a ver, cuéntame lo que me dijiste. Si se me dañan la nevera en mi casa, ¿a quién le reclamo? ¿Por qué? ¿Cómo te ha pasado eso? Tantos apagones. ¿Desde cuándo? Desde el comienzo de esta semana. ¿Qué tipo de nevera tienes? Una... Una... Durex. Ya, ¿cuánto te costó? Me costó 750 dólares. ¿Y la reparación cuánto te va a costar? Oh, no sé todavía. ¿Qué dice la factura que te mandaron del electromecánico, técnico, lo que sea? Todavía no he hecho el procedimiento, por eso me pongo a quién reclamo yo eso. ¿Qué quieres? ¿Que te pague la reparación o una refrigeradora nueva? Me gustaría una nueva, porque reparación no funciona. Ok, mil gracias. Entonces, ahí tienen un caso. Esto es lo que la gente preocupa y molesta. Ok. Ahora, con la infinidad de daños que deben haber en aparatos electrodomésticos, ¿a quién reclaman? ¿Cómo les compensan? ¿O se van a poner a verificar si en verdad se le dañó así o fue por otra cosa y ya estaba dañada? Siempre habrá un grupo de avivatos frente a estas cosas. Pero la mayoría que tiene que reclaman, tiene razón. Abran un programa de reparación y de compensación. Y eso que los apagones no han comenzado todavía. Un abrazo. Yo no sé en qué momento dice esto, de que no han comenzado a los apagones, si ya están a cada rato. Es decir, ya más de una semana, cada vez hemos dicho, no hace una semana estamos ya con esa situación de los apagones. O sea, pero bueno, obviamente siempre tratando de salvar al gobierno Vera. Pero bueno, esa es la realidad, amigos. O sea, ¿a quién? ¿Quién se le va a ir a reclamar si te pasa esto? Pero primero va a venir la ira, la decepción. Y de ahí, afrontar la realidad y tratar de buscar una solución. Pero digamos ya, ok, entonces dices, se me ha quemado. Pero bueno, vamos a apoyar a los gobiernos con tal que no vuelvan los corristos. Ni importa, vamos a hacer la arregla. La traes, la arreglas. Pero el problema sigue. Siguen los apagones. Boom, boom, boom. Se te vuelve a dañar. Entonces, es un círculo, amigos, que ahora tenemos que estar, pero cubriéndonos por todos los ángulos, los problemas que se puede realizar esta situación. Y tener mucho cuidado, de paso, amigos, para todos los que ven nuestros videos, con la situación de las velas. Si tú tienes un problema, que se te olvidan las cosas y dejas una vela prendida, puede causar un incendio en tu hogar. O sea, a tener mucha precaución de también todas esas situaciones. Miren todos los problemas que puede traer, que trae esta situación de los apagones. Pero el gobierno, como tú lo ves, tomándose un... Allá en Miami. Oiga, venga para acá, que se está incendiando aquí. Está bien, es tan bien que estaba, ¿no? Está bien, llega acá. A ver, ¿qué es que pasa? ¿Qué? Bravísimo el hombre. Amargado que lo han traído. En vez de venir a dar mensajes de optimismo, de apoyo, vamos a salir adelante, así mismo es. Tenemos que, en los tiempos bajos, damos todos la mano. Hay esos videos donde sale así todo, todo bacán, ¿no? Bravísimo que lo han traído de la Yoni, de las orejas, que lo han traído acá, que trabaje. Entonces, esa, como hemos dicho, amigos, anteriormente, es una desconexión total, total, que tiene el gobierno. Aquí hay unas recomendaciones, unas medidas preventivas y de seguridad durante los apagones que queremos leerles para ustedes. Una de las principales recomendaciones es la instalación de reguladores de voltaje que son aparatos escasos en los hogares ecuatorianos. Desde la semana pasada, Ecuador ya ha tenido y experimentado cortes de energía que han generado preocupaciones, sobre todo, por los daños a los electrodomésticos. La falta de información clara sobre la duración de estos apagones ha llevado a muchos ciudadanos a buscar maneras de proteger sus aparatos. Según Carlos Villoret, técnico especializado en electrodomésticos, una de las principales recomendaciones es la instalación de reguladores de voltaje que son escasos en los hogares ecuatorianos. Los efectos positivos son cruciales para proteger los electrodomésticos de las fluctuaciones de energía, especialmente en los televisores que son los más afectados. En algunos casos, los cortes también han dañado refrigeradoras y computadoras. Recomendaciones también adicionales. Villoret menciona que desde el inicio de los apagones se ha duplicado el trabajo, acotando que en su taller recibe hasta 5 televisores diarios para reparación. Al examinar estos aparatos han notado que el componente más afectado suele ser a menudo la tarjeta fuente, debido a que los usuarios no desconectan sus dispositivos durante los cortes para prevenir estos daños. El técnico recomendó a la ciudadanía desconectar los electrodomésticos o bajar el breaker y posterior esperar unos dos minutos para volver a hacer uso de la energía, dijo así. Por otra parte, el tecnólogo en electricidad, Adrián Valencia, también enfatiza la importancia de adoptar medidas preventivas durante los cortes de energía. Además de proteger los electrodomésticos, es vital cuidar la seguridad personal. Se sugiere hacer el uso cuidadoso de velas o fuentes de fuego, evitando ubicarlas sobre materiales inflamables. Y es preferible optar por linternas o luces LED recargables para la iluminación, dice amigos. Interesante, amigos. Bueno, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!